Esto es otra liga man, tu no puedes con esto, directamente desde Europa Más yuma que los yuma, bro, pole Más yuma que los yuma, bro, pole Más yuma que los 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 y Esto es otra liga Tú no puedes ir con esto Directamente desde Europa Más Yuma que los Yuma Bro Gole Cambiando el tema de indefente no me gusta el lado Te voy con todo mami hasta que se te acabe el melado Ponle 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 ¿ Esto es otra liga que? Ponle 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 Tu no pete en ese men Ponle ponle Aquí tú nos cabes Won Ponle po 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 Ponle 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 Pepe Y los hombres cativaos gastando los fufu y las niñas lindas moviendo su coco Mango, fresa, vanilla, chocolate y en la disco todo el mundo dando pa' que mate Y los hombres cativaos gastando los fufu y las niñas lindas moviendo su coco Mango, fresa, vanilla, chocolate y en la disco todo el mundo dando pa' que mate Y los hombres cativaos gastando los fufu y las niñas lindas moviendo su coco Mango, fresa, vanilla, chocolate y en la disco todo el mundo dando pa' que mate Y los hombres cativaos gastando los fufu y las niñas lindas moviendo su coco